Yo quiero recordarles un proverbio que dice que la mejor forma de defenderse... ¿Saben ustedes cómo es? Atacar. Eso dice ese proverbio. Y escuché de uno de los grandes entrenadores en el mundo del fútbol. Este hombre que dirige al club que más copas ha ganado en Europa. El club que más gana en la Liga Española. El club que tiene muchos fans, muchos seguidores, es el club de Barcelona. El Barça, como le llaman, ¿no? Y allí tuvo un entrenador, ¿no? Por muchos años, que se llama Guardiola. Y estos equipos que hacen noticias, que ganan, pues siempre la prensa sigue y va al entrenador. Bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo tú puedes lograr esa cohesión, esa unidad, ese movimiento para que el Barça sea el equipo más ganador en las Eurocopas? Entonces, en una de esas entrevistas, el club dice, nosotros no nos replegamos atrás. Como hay equipos que usan como estrategia para cubrir, ¿qué? La zona de donde se brotan los goles, ¿no? No sé cómo se llama eso. La portería, gracias. Allí en la portería, pues, se trata de qué? De poner todo el equipo atrás. Dicen, nosotros no hacemos esa estrategia. Eso se le llama defensa, no vamos a defender, para cuando venga el contrario con el balón y da el punta pie o la patada, la pelota, pues, hayan más personas frente a la portería. Pero él dice, nosotros no hacemos esa estrategia. Nosotros nos defendemos atacando. Y saben, que también escuché de grandes anunciadores, dicen, yo no me defiendo, ¿qué? Cubriéndome, ¿eh? Ni retrocediendo, yo me defiendo, ¿cómo? Atacándome. Y hermanos queridos, esto es la filosofía del mundo en que nos rodea. Ahora, esto, en la vida cristiana, esta teoría de atacar no nos defiende. Y por lo tanto, como son cosas espirituales, nosotros queremos hablar, ¿eh?, de cómo poder defendernos. Miren, ha existido siempre en la mente, en el corazón del ser humano, la defensa. Y muchos dicen, la defensa es permitida, ¿no? El ser humano tiene la tendencia de defenderse, de proteger, de cuidar lo que le pertenece. ¿Es cierto o no es cierto? Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú un defensor de tu vida? ¿Eres tú un defensor de tu familia, de tu hogar? ¿Eres tú un defensor de las propiedades que Dios te ha dado? ¿Eres tú un defensor de la gloriosa fe que el Señor ha puesto en tu corazón, en tu vida? Ojalá, ojalá, que seamos bienes defensores de las cosas que hemos recibido de Dios. Porque hay que defenderlas. Porque hay un enemigo que está que, a nuestro derredor, tratando de arrebatar lo que Dios nos ha dado. Y se invito a orar en esta mente. Querido Dios, en este momento nos colocamos en tus manos. Por eso pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores. Somos insuficientes. Para manejar vasos sagrados, solo se puede hacer por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y por la habilitación del poder del Espíritu Santo. Lo cual estamos reclamando en esta hora presentar tu palabra. Pero que también ese poder del Espíritu Santo trabaje en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Para que podamos defender la herencia que tú nos has dado. Que el enemigo nos quiere quitar, que nos quiere arrebatar. Pero en el nombre de Cristo, en la gracia de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, pedimos la fortaleza para poder defender nuestra herencia, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros recursos. Gracias, Padre, porque tú has prometido estar con nosotros y defendernos. Oramos en el sagrado y bendito nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran la palabra de Dios. Vamos a un libro antiguo. Por supuesto, si es antiguo, está en qué testamento. En el Antiguo Testamento. Y es uno de los profetas que más me gusta estudiar. Es el profeta Isaías. Llamado el profeta evangélico. Isaías, en su libro profético, escribió en el capítulo 21, y los versículos 11 y 12, la base de nuestro estudio en esta mañana. Allí está la base de nuestro estudio. Isaías 21, versículos 11 y 12. ¿Listos? ¿Ya están listos? Podemos entonces leer. Dice así la palabra de Dios. Profecía sobre Luma. Me dan voces de seguir. Guarda, ¿qué de la noche? Hay una repetición. Guarda, ¿qué de la noche? El guarda responde. Guarda, ¿cuál es la respuesta? La mañana viene y otra vez viene, ¿qué? La noche. Parece que la respuesta que da el guarda no es, ¿qué? La satisfactoria. Porque guarda, ¿qué de la noche? La mañana viene y otra vez, ¿qué? Quiere decir que es como un mensaje en el cual no hay esperanza. ¿Por qué? Ah, porque viene la mañana, pero otra vez, ¿cuál es el que? ¿Qué? Viene el ciclo. Estoy en un problema. Viene la solución, pero otra vez viene, ¿qué? El problema. Estoy en una angustia, pero esto va a pasar, pero otra vez viene, ¿qué? La angustia. Parece que la respuesta del guarda, del vigía, del sentinela, del atalaya, no satisfacía. ¿Ves? Porque no es un mensaje de esperanza. Guarda, ¿qué de la noche? La mañana viene y otra vez la noche. Ahora, el profeta Isaías recoge algo que existía en sus tiempos y era que las ciudades antiguas estaban protegidas, ¿por qué? Por grandes murallas. ¿Con qué propósito se amurallaban las ciudades? Pues para protegerlos de los ejércitos invasores y también de los salteadores, de los ladrones. Se protegían las ciudades con unas anchas murallas y altas murallas. Quiere decir que cuando se cerraban las puertas de la ciudad, puertas bien fortificadas, resistentes, cuando se cerraban y la hora de cerrarlas era a la puesta de gris. Por lo tanto, todo viajero, todo peregrino tenía que mirar el reloj. De la muñeca, no existía, no existía el sur, el primer reloj que marcaba el día y la noche. Y ellos se apuraban porque estaba bajando el sol y las murallas se iban aquí, las puertas se iban a cerrar. Pero, para aquellos que por mucho que se apuraran, llegaban tarde, había una pequeña abertura en la muralla, pegadito a la puerta. Así más o menos. A esas aventuras se le llamaban agumas. Por eso Jesús dijo, en una de sus parábolas, en que primero entraría un camello por una aguja, el hueco de una aguja, que un rico no ha arrepentido en el reino de los cielos. Entonces, a esa pequeña abertura, que no se podía entrar de frente, no, había que ponerse de lado. ¿Por qué ser estratégico? Entonces ahí, Cristo dijo, bueno, primero entraría un camello por ahí. Es más fácil que un camello entre por ahí, que un rico sin arrepentirse en el reino de los cielos. Si no, eso se hacía para protección, ¿no? En la noche. Porque habían sentinelas allí. Si venía un chanteador, pues tenía que entrar con... No podía entrar con nada en la mano, porque no cabía. Era algo que estaba, ¿qué? He hecho exactamente ahí a la medida. Normal, ¿no? Y entonces, pues entonces pasaban. Y cuando iban pasando, pues ya los soldados estaban ahí. Si venían armados, ¿qué? Ahí mismo lo apresaban o lo mataban. Y hermanos, Isaías, Isaías, esto, vio ese contexto. Y entonces, habla sobre esto. Sobre las murallas. Pero en las murallas, encima de las murallas, se construían unas torres. Vamos a pensar que esta aquí es la ciudad. Aquí había una torre. Aquí había otra torre. Aquí había otra torre. Otra torre. Otra torre. O sea que, cada cierto tramo, había torres. Y en esas torres, se colocaban los sentinelas. O los vivías. O los vivías. Allá arriba. Para que ellos, ¿qué? Verá. Para que ellos cuidaran. Desde que allá arriba se veía la distancia. Si venía un ejército, si venían salteadores, pues entonces ellos daban, ¿qué? Las voces de alarma y la ciudad se cerraba la puerta y el ejército se preparaba y se defendía la ciudad. Ese era el objetivo. Ahora, hermanos, esos sentinelas aportados en los muros dentro de las torres, tenían tres objetivos. Número uno, velaron. Número dos, eran mensajeros. Y número tres, ellos eran mensajeros de paz y de esperanza. Vamos a aclarar un poquitín. Número uno, ellos velaban allí en la torre. Como ya hemos dicho. ¿Para dar qué? Para dar a mí. Para poner en sobreaviso a la ciudad, al ejército. ¿Eso era qué? Velar. Descubrir. Cuando venía un peligro. Por eso era importante el papel de la fidelidad del sentinelo. Si el sentinelo se quedaba dormido. ¿Qué pasaba? Pues, no estaba cumpliendo su responsabilidad. Y eso es un peligro, ¿no? Pero allí, el fiel sentinelo permanecía. Venándolo. Por eso Cristo dijo, ¿qué? Velar y llorar en todo tiempo para que no entremos en tentación. Ahora, el segundo aspecto, ellos eran de, aparte de velar, debían de transmitir un mensaje. Comunicar un mensaje. ¿Cuál era? Pues bien, durante el día no hay mucho problema. Porque durante el día, ¿qué? Todo se ve a la distancia. No hay nada que se pueda ocultar. Pero cuando llega, ¿qué? Las horas oscuras de la noche. En aquel tiempo, hermano, no es como hoy. Que hay grandes reflectores. Que habían linternas, ¿no? Como es como hay linternas que se pueden, manuales que se pueden, ¿no qué? En aquel tiempo no existían los métodos de comunicación. ¿Ves? Yo puedo estar aquí. Y aquí, sin que ustedes me oigan, yo les puedo transmitir a Sam y un mensaje. ¿Ves? Que voy a decir que es la verdad de un libro. Y ustedes no saben lo que yo les dije. Es verdad, no es verdad. Pero en aquel tiempo no había esto, hermano. ¿Cuál era el método de comunicación en aquel tiempo? Habían varios. ¿No? Señales de humo. ¿Ves? Esto. Pero se escribían cartas con el jugo de limón. ¿Sabían ustedes eso? Que el jugo de limón sirve para escribir. ¿Y usted no ve lo que está escrito? Cuando llegue mañana, cuando llegue a su casa, coge un limoncito, coge una plumita de ave, ¿no? Y entonces, esprime el limón, coge el juguito y escriba sobre un papel y ponga ahí amor. Y después usted lo pone tras luz y va a ver qué. ¿En aquel tiempo se usaban esos métodos? Usted ya ve un papel, un papel en blanco. Pero no estaba en blanco, estaba escrito. Esos eran los métodos que se usaban antes. Pero en la noche, hermano, había que dar voces. Por eso era, se gritaba, guarda, ¿qué de la noche? Entonces, era un mensaje que se daba desde abajo al torrero, ¿no? Que estaba el vigía. Y ese vigía, si estaba despierto, ¿qué tenía que responder? La mañana, ¿qué? Viene y otra vez la noche. Y a la vez, ahora este vigía que estaba acá en la esquina, debía de decirle al otro, ¡guarda! ¿Qué de la noche? Él debía de responder. La mañana viene, pero la noche, ¿qué? Bien, otra vez. Este tenía que repetir la misma pregunta a este, y este a este, y este a este. Y entonces, usted escuchaba, guarda, ¿qué de la noche? La mañana viene y otra vez la noche. Y allá, guarda, ¿qué de la noche? Y así escuchaba, ¿qué? El éxodo de las palabras que se pronunciaban, guarda, ¿qué de la noche? Era un mensaje que comunicaba a él. Esperanza. Esperanza para los sentinelas. ¿Por qué? Porque cuando yo le hacía la pregunta al otro vigía o sentinela, si él me respondía, era una señal de que estaba vivo. Era una demostración de que no había muerto. Un enemigo había subido la muralla y lo había matado. Entonces, cuando éste le transmitía al otro y el otro le respondía, era un mensaje de qué, de esperanza. Todo está bien, todos estamos vivos. Eso era para seguridad de qué, de cada sentinela. Pero era para seguridad de qué, de los que estaban dentro. Y ahí está el mensaje de esperanza. Que cuando aquellos que estaban en la ciudad, los que estaban despiertos por motivo quizás de trabajo, haciendo pan, para dentro, o los que estaban enfermos, o los que estaban cuidando a un enfermo, o los que en la noche se despiertan a menudo y pierden el sueño, se desvelan los insomnios, y escuchaban ese mensaje de los sentinelas. ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Qué de la noche! Él decía, todo está bien, vea. Están cumpliendo su deber. Todo está en paz. Hay tranquilidad, hay paz, hay esperanza. Y esa es la importancia, hermano, de aquellos sentinelas que estaban colocados en los rubros de las antiguas ciudades. Ahora, es una linda historia. Es una preciosa historia. Pero como dijimos en la lección de Cuenas Abad, si leemos de la historia de Pedro, de Santiago, de Tomás, y lo dejamos ahí, es una linda qué? Historia. Pero vamos, aquí hay una lección. ¿Qué hay que usar? Yo, ¿viste? Cada uno de nosotros hoy somos sentinelas. Que tenemos una responsabilidad, ¿de qué? De verdad. De cuidar o proteger. Cuidar y proteger, ¿qué, Mario? Lo dijimos en la introducción. Cuidar y proteger la familia. Cuidar y proteger lo que? Nosotros mismos. Y como líderes de la iglesia, cuidar y proteger, ¿qué? El que, Mario. ¿Saben ustedes por qué, Mario? Porque esa es la tarea que Dios nos ha encobetado. Como sentinelas, como guías. Que cuidemos nuestra herencia, nuestra pertenencia. Y pregunto, ¿por qué hay que cuidarla? Porque hay peligros. Y hay grandes peligros. Y así lo presenta la palabra de Dios. Romanos, capítulo número 13 y versículo 12. Romanos 13, 12. Escuchen. Dice la palabra de Dios. Romanos 13, 12. ¿Saben? Algunos buscan en su Biblia y otros en su libro electrónico. ¿Eh? ¿Está bien? No está mal. No respondan. No respondan. ¿Eh? Cuando yo quiero cantar, pues ya no llevo mi ignario. Yo tengo un ignario acá. Como lo tienen ustedes si lo han bajado. Aquí están. Aquí está la Biblia. Aquí está el proyecto de Escuela Sabática. Yo me recuerdo que cuando era así, bueno, así como los hijos de ustedes, jovencitos, mi pastor llegaba a la plataforma con la Biblia y con un 4 o 5 libros más. Entonces, llegaba y le bajaba el brazo la cantidad de libros más. Hoy yo uso la Biblia, ¿no? Porque quiero que vean la Biblia. Pero aquí está todo. Aquí está todo. Aquí hay una biblioteca. Todos los libros del Espíritu y Cortecia están ahí. Y todos los libros de etiología que usted quiera están ahí. Y ahí está el ignario, y ahí está mi correo electrónico, y ahí está todo. Entonces, por eso, él trae, ¿no? Que ya no llevan la Biblia. Claro, si usted trae, está traiendo eso para la palabra de Dios. Lo que pasa que en aquel tiempo eran los rollos. Primero los pergaminos, después los rollos, ¿eh? Después los libros, las Biblias más grandes. Luego empezaron las Biblias más pequeñas. Y hermano, ya, yo creo que más pequeño que él, ¿eh? Pero hermano, no importa. Me alegro eso ver a ir a hermano buscando ¿qué? En su Biblia electrónica o en su Biblia de libro, ¿no? Ahora dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 12. A ver, ¿quién me lo puede leer? A ver, ¿quién lo puede leer? A ver, ¿sabes? Leen. Escuchen. La noche está avanzada y se acerca el día. Escuchemos pues las obras de las comienzas y invitamos las armas de la luz. Muy bien, hermanos. Como sentinelas aportados en los muros de Sion, nosotros tenemos una responsabilidad que es de qué? De velar, de cuidar y de proteger. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la urgencia que hay que estar con los ojos bien abiertos? A ver, ¿cuál es? Ahí no dice la palabra. Yo no se los voy a decir de cura. ¿Cómo dice? Romanos 13, 12. ¿Eh? La noche, ¿qué? Está avanzada. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuándo la noche, cómo usted sabe que la noche está avanzada? ¿Eh? ¿Con mirar qué? La hora, ¿no? Y entonces, si son las 10 de la noche, está avanzada la noche. ¿Quieren que les diga algo, no? Anoche después que yo salí del grupo celular, que terminó a las 9, llegué a mi casa y me acosté 9 y 33 minutos. Pero 9 y 33 minutos en esta hora, ¿saben qué hora es? 8 y 33 minutos. Era la hora en que se acostaba Abraham, Jacob. En aquel tiempo no había televisor, no había radio, no había vecinos, no había nada. Pues la gente que cuando se ponía el sol, pues hablaban un poquito y se iban a la cama a dormir. Y yo anoche hice eso a las 9 y 33 minutos y me acosté. Mi esposa me dijo, yo no, porque me voy a despertar. Me va a sobrar la noche. ¿Quiere que le diga qué me pasó? A las 12 y 58 de la noche ya yo estaba despierto. A la 1 de la mañana. ¿Eh? ¿Saben ustedes lo que decía el doctor aquí? Que cuando usted se acuesta a 2 horas antes de la media noche se lo reporta, ¿por qué? Más que 2 horas después de la noche. Más que 2 horas. ¿Ya usted está satisfecho? ¿Y saben qué hice? Me desperté y aquí yo tengo mi biblioteca electrónica. Cogí el de ese lado de toda la gente y me puse a leer la historia por donde voy, la historia del incoherente. Pues wow, descubrí cosas, cosas que yo no sabía. Estuve leyendo allí una hora y media de la mañana. Una hora y media. Después fui a la cama y me quedé a dormir hasta las 7 de la mañana. Ahora hermanos, la noche está ¿qué? ¿Avanzada? ¿Por qué? Ah, porque ya prácticamente cuando la noche está avanzada es porque se acerca el día. Y quiero decirles esto, la hora más oscura de la noche no son las 9, ni son las 10, ni son las 12. ¿Saben ustedes cuál es? antes del amanecer. Es la hora más oscura. Es la hora donde las tinieblas son más densas. Y hermanos queridos, como Pablo sabía eso, él le dice a los cristianos de Corinto, no de Roma. Hermanos, la noche está avanzada, la noche está muy oscura, pero está por llegar ¿qué? El amanecer. Mi pregunta es, ¿quién se da cuenta? ¿Quién sabe que la noche está avanzada? ¿Quién es el que sabe que la noche está avanzada? ¿El que está qué? Despierto. El que está velando. El centinela. Por lo tanto, mi buen hermano y mi amigo, hay un mensaje de urgencia para nosotros, los centinelas de los muros de Sion. Los que están despiertos, los que están velando, los que están sintonizados con lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, sus ravales espirituales están captando que esto se está acabando, que la larga noche de pecado está concluyendo y que el reino glorioso de Cristo está por llegar. Por eso él dice, ya viene el amanecer, quítense que quítense las vestimentas quítense las ropas que les están enredando en la vida cristiana, quítense de eso y vístanse de las armas de luz, de la gracia de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, del perdón de Cristo, de la justicia de Cristo. Eso es lo que tiene que buscar la iglesia. Y esa debe ser la obra del verdadero sentinela apostado en los muros. ¿De qué? De Sion. Ahora, hermanos, como cristiano estás velando. Como padre de familia estás velando. Hace un ratito yo visité a una mamá y le dije estás velando. Ella sabe por qué se lo dije. Estás velando, estás despierta. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro trabajo. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en nuestros hijos. No esté usted tranquilo que es el diácono o la diaponisa quien tiene la responsabilidad de velar a tu hijo. No. Los ojos tuyos deben estar puestos sobre quién? Sobre tus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Ves? Y ahí está el problema de hoy que les compramos todas las cosas que a vida hay por haber que la técnica a cuerpo y entonces de internet a televisión el Facebook el Twitter y no sé qué tantas cosas y no están tranquilitos. Tiene que estar ¿qué? Cuida defiende lo que Dios te ha dado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Ah, la palabra de Dios lo dice. Primera de Juan Primera epístola de Juan Capítulo 5 y versículo 19 Escuchen hermano ¿Quién puede leer eso? Rapidito Primera de Juan Capítulo 5 y versículo 19 ¿Quién lo tiene? A ver ¿Ruel? ¿No lo he encontrado todavía? ¿Quién lo tiene? A ver hermana Evelyn escuchen hermano ¿Por qué hay que estar velando? ¿Por qué hay que estar cuidando? ¿Por qué hay que estar con los ojos espirituales abiertos? ¿Por qué? Lea allí Evelyn sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno Yo sé que yo soy de Dios Usted sabe que usted es de Dios que su hogar pertenece a Dios pero ahí no pertenece El mundo ¿Qué? El mundo ¿Qué? El mundo entero ¿Está qué? Está bajo el dominio bajo el control del maligno del diablo Si todo en esta tierra está bajo el control del diablo quiere decir que yo y usted estamos caminando un terreno ¿Cómo? Minado que en cualquier momento ¿Qué? Una explosión porque todo está controlado ¿Por qué? Y vamos a analizar un poquitito más esto Si miro la televisión ¿Saben quién la está controlado? Si miro la televisión ¿Quién la está controlado? El internet Cualquier escuche lo que le voy a decir Y no piense que estoy exagerando Lo que más le está trayendo a nuestra juventud y no solamente a la juventud a uno a la otra es el mundo de la parándula Los artistas Porque la gente vive como viven los artistas La gente se pone lo que los artistas se ponen El perfume usan tal ropa usan tales espejuelos tales gafas o tales no sé La gente ¿Qué? Lo que ellos hacen Y saben que el mundo de la parándula no podemos generalizar pero podemos decir que en un noventa y nueve por ciento estaba bajo el control del diablo Muchos artistas hacen pacto con el demonio para abrirse paso en un mundo de tanta competitividad En un mundo donde hay tanta gente ¿Qué? Buscando un espacio Donde todo el mundo quiere la fama Donde todo el mundo quiere aplausos Donde todo el mundo quiere dinero Donde todo el mundo quiere riqueza Y entonces como hay tanta gente no hay espacio para todo el mundo Y la gente se ha visto obligada ¿A qué? A recurrir al demonio A hacer pacto con el diablo Para ser famoso Para llegar a la cima Para ser aclamado Y ver toda esa multitud de hombres y de mujeres jóvenes y niños y de jóvenes especialmente como locos como locos saltando y dando brinco No importa que llueva No importa que haya frío No importa lo que hay ¿Usted ve la gente qué? Y entonces usando droga usando alcohol usando esto todo lo habido y por lo menos Entonces ¿El diablo qué? Lo está controlando todo las artes la música la farándula el deporte la política Dice la sierva de Dios que muchos gobernantes están controlando sus pueblos por medio de controles demoníacos ¿Saben ustedes hasta dónde se ha metido el mundo y el control perdón el control de diablo hasta en la misma medicina Usted tiene que abrir bien los ojos con qué médico usted se está consultando Por eso Cristo dijo que en los últimos días habría que vivir ¿Por qué? Eso lo dio la palabra de Dios Había que vivir ¿Por qué? Por fe Porque todo está controlado y dominado por el demonio Lo dice la palabra de Dios Tú eres hijo de Dios Tu familia es hijo de Dios Pero el mundo entero está controlado ¿Por qué? Y me digo un poquito más Muchas iglesias y muchos predicadores están siendo controlados ¿Por qué? Por eso usted como centinela y oscuro de Dios tiene que estar aquí y orando Señor Señor revelame esto que voy a hacer muéstrame si está bien o está mal eso es lo que se le llama dependencia de Dios Pero más dice aquí el apóstol Pedro en su primera epístola capítulo 5 y versículo 8 primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 lo puedo decir es un texto que todos nosotros conocemos pero quiero que me lo lean de la palabra primera de Pedro capítulo primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 acá Juan dice el mundo entero está bajo el control de quien el demonio pero miren ahora miren ahora como está el demonio en el mundo ¿quién lo tiene? ¿mario? ¿lo tiene ahí? ¿le? escuchen no se basta o no se no se siente satisfecho con controlar el mundo sino que ahora controla el mundo y está como ¿qué? como un león ¿qué? ¿buscando qué? al bien laboral llevarlo a creer pero dice la palabra sed sobios velar para ver por dónde se manifiesta el enemigo no para que usted le haga frente sino para que le diga señor Jesús mira el enemigo está entrando por aquí levanta bandera contra él ven yo quiero decirle hermano que el enemigo está luchando por destruir mi amigo por destruir mi amigo está por destruir a tu compañera a tu cónyuge a tu esposo o a tu esposa hay peligro mire los hogares como están mire cuánta infidelidad mire cuánto agustario mire cuánta motivación mire cuánta heredía y cuánto al matrimonio porque ustedes están viendo el lesbianismo el homosexualismo todas las herejías más grandes que pueda haber que el enemigo las está legalizando y para la gente llegará el momento que eso no es nada malo dígame usted por eso le digo pero dígame usted la mamá que tiene está el recién nacido cuando llega a un mundo cuando llega a un mundo y abre los ojos y su mente y ve un hombre con otro hombre abrazado y besándose y él ve eso y nadie le dice nada para él eso es que para eso es normal para él eso es normal por eso yo esto tengo compasión de los jovencitos porque ellos no van a vivir mi mundo ellos no van a vivir su etapa ni mi etapa ellos no pueden racionalizar el pasado porque no que no lo vivieron no lo sintieron no lo compartieron el problema de ellos es que viven en un mundo que está al revés y creen que lo que está al revés es que está correcto ese es el peligro por eso dice la palabra como centinela tenemos que velar y somos nosotros los padres somos nosotros los líderes de la iglesia para decirle a ellos esto no está correcto ¿por qué? porque en el principio cuando Dios creó el mundo no era así Dios lo hizo así y el diablo que lo controla todo que lo domina todo que está como león rugiente trata de destruirte a ti trata de destruir nuestra familia nuestro hogar por eso hermano es el mensaje guardaje de la noche la mañana viene y hermano la mañana viene es que Cristo viene pronto y eso es lo que dijo el apóstol Pablo por favor alguien puede buscarme allí en Efesios capítulo 5 y los versículos del 14 al 21 Efesios capítulo 5 del 14 al 21 miren como el apóstol Pablo está amorestando a la iglesia porque él sabe que la noche está avanzada él sabe que ya viene la mañana y entonces ahora hace un llamado de urgencia a la iglesia quien lo puede leer por favor quien lo puede leer hermano si puede leer Efesios 5 del 14 al 21 escuchen hermano con lo cual dice despierta de un desvuelve y levanta de los muertos y alumbrará Cristo que has puesto la ley avisadamente no como necio sino como sabio reviviendo el tiempo porque debería tomar importando donde hay dificultades y no entendido la diferencia a la voluntad del Señor y no donde le habría interrido con lo cual hay disolución amén hermanos que dice hermano que dice hermano de la ponte comienza diciendo despierta porque era el mensaje del sentinela guarda que de la noche podía que podía que y se lo pide un peligro para él podía venir que un santiagón podía venir un enemigo y verlo dormido y que por eso era el mensaje cada cierto tiempo en la noche que se repetía guarda que de la noche guarda que de la noche el apóstol Pablo canta y dice despiértate tú que sentinela de los mudos de Sion sentinela del hogar sentinela de tu familia despiértate y como sigue diciendo despiértate y levántate porque hay gente que se despierta en la cama y sigue aquí si he acostado es verdad o no es verdad no nos ha pasado eso es verdad es verdad pero nos quedamos como despierto pero dice la palabra no despiértate y qué y levántate pero levántate de qué lugar de los muertos ¿por qué de los muertos Gisela? porque los muertos los muertos no saben qué nada los muertos no tienen noción de qué de tiempo ni de peligro de nada y el mundo está muerto porque la gente cree que come bebe pasea y disfruta es la vida y no hermanos esa no es la vida esa es la vida de los muertos come y vive y disfruta que mañana morirás ese no es el mensaje de la palabra tú no fuiste creado para morir tú fuiste creado para vivir y entonces el mundo se conforma estando entre los muertos pero tú no eres del reino de los muertos tú eres del reino de la luz tú eres del reino de la vida tú eres del reino de los cielos y nosotros que formamos parte de ese reino en esta hora avanzada del pecado cuando el mundo está terminando tú no puedes estar dormido tú tienes que despertar y ese es el mensaje hermano despiértate Cristo viene Cristo se está acabando miren hermanos a su alrededor miren como todo está al revés miren el odio miren la miseria en los trabajos unos a otros haciéndose daño haciéndose daño para quitarte tú para ponerme yo miren como la familia se está resquebrajando miren las naciones los pueblos ahora lo que acaba de pasar acá en Siria un hombre para mantenerse en el poder por muchos años su padre y ahora él y quiere continuar él pues entonces usa ¿qué? armas químicas y usted pudo ver en la pantalla de la televisión ¿no? de las imágenes como la gente moría niños y jóvenes hasta donde ha llegado el escrúpulo entonces uno para quitarlo y otro para sostenerlo por intereses propios yo quiero que él siga allí porque de ahí estoy recibiendo ¿qué? maldita humanidad hermanos queridos la gente no se da cuenta de eso creen que ese es el ciclo normal de la vida pero Dios nos ha advertido a nosotros a través de su palabra cuando vean estas cosas soldados de los muros de Sion despierten la noche está avanzada Cristo viene en los toques hermanos y nos vamos a entrar aquí ahora a analizar las señales de la venida de Cristo esto se está acabando este es el fin gracias a Dios que el Espíritu Santo ha llegado a nuestra mente y nos ha iluminado para que nos demos cuenta de que este no es nuestro mundo de que esta no es nuestra vida nuestra vida está en Cristo y nuestro mundo está en el reino y la noche está avanzada y Cristo está por venir por eso el mensaje es despiértate tú que duermes yo quiero concluir hermanos Salmo 130 versículo 6 ¿ya? lee hermanos que lindo mensaje ¿puedo repetirlo? ¿many? mi alma espera a llevar más que a los tineras a la mañana más que a los tineras a la mañana hermanos ¿a cuánto les gusta la noche? para dormir a todos Evelyn ¿has trabajado de noche en el hospital? ¿te gusta la noche para trabajar en el hospital? no cuando uno tiene que estar en un hospital en un funeral como en nuestros países que no es como acá yo no sé como en Puerto Rico o en otros lugares pero en Cuba hermanos la noche entera ahí es como bobos piratos pero ahí hay un frío y el y mira el reloj no se detiene esa hora de la noche de la mañana de la tarde no se detiene ahí entonces hermanos bueno usted anhela ¿qué? aunque sea ver ¿qué? los albores los claros del día nada más que usted ve eso siente ¿qué? ¡wow! usted se está acabando ya ¿sí o no? hermanos cuando usted tiene un ser querido enfermo y está bien grave son las voces de la noche como que las sombras de qué ambientales lo aplastan y usted dice ¿y cuándo pasará esta noche? y mira el reloj y cuando usted ve hermanos los claros del día es como dice bueno ¿qué está pasando? y dice allí la palabra mi alma espera en Dios más que el centinela ¿a qué? a la mañana hermanos querido ¿por qué nosotros no esperamos el día si no esperamos a Jehová porque si espera un día viene la misma rutina y yo hermano y yo me pongo a analizar veo por la mañana ahí donde yo mismo tengo frente a una calle que hay mucho tránsito y veo un para acá otro para allá otro para allá otro para allá ¿a qué? a la lucha de la vida al otro día el mismo ¿qué? a la otra semana ¿qué? al mes ¿qué? la misma lucha ¿sí o no? entonces eso es lo que decían los soldados la mañana viene pero otra vez ¿qué? la misma rutina pero aquí el salmista da una nota tónica de esperanza hermano mi alma espera ¿en quién? en Jehová más que el sentinela a la luz de la mañana ¿por qué nosotros esperamos en Jehová? porque en su sala trae ¿qué? salvación trae redención trae una nueva vida trae un nuevo reino trae una nueva esperanza hermanos queridos por eso es que debemos estar ¿qué? atentos y debemos de velar y como el diablo lo sabe lo controla todo como león rugiente devorará al mundo devorará a los dormidos devorará a los que están muertos espiritualmente pero aquellos sentinelas apostados en los muros de Sion que están ¿qué? alertas velando el cumplimiento profético ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que está sucediendo? y cada vez que escuchamos noticias y vemos los sucesos decimos Señor gracias esto se está acabando esto está terminando y tu reino viene pronto y hermanos yo les voy a decir yo quiero estar para ese reino mi pregunta el cuerpo de nosotros que Dios nos bendiga que Dios nos ayude hay algo mejor que esta vida hay algo superior a esta vida hay una esperanza superior a las esperanzas humanas y eso está en Cristo Jesús pronto el sol de justicia amanecerá para siempre y que cuando llegue ese día tú y yo estemos listos y digamos este mismo en quien yo puse mi fe y mi confianza y mi esperanza y Él entonces nos va a decir bien lo hiciste fuiste un fiel un fiel sentinela entra en el gozo del Señor amén 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 amén